Nuestro compatriota Cristian Cueva fue agredido por el entrenador cuando iba a sacar un lateral, pues no solo brindó una inasistencia de gol en la derrota de su equipo Al-Fatet ante Ava, sino también recibió un golpe en el rostro por parte de un defensor y hasta fue agredido por el entrenador del equipo rival en la Liga Profesional de Arabia Saudita. Se jugaba el segundo tiempo cuando el volante de la selección peruana fue impactado por la canilla de Amro. El Aladino intentó conectar un rebote en el área cuando sufrió el duro golpe en el rostro. Las imágenes muestran al entrenador Yannick Ferreira reclamar penal, así como sus compañeros también. Sin embargo, el árbitro decidió no pitar la pena máxima. Tras esto, Cristian Cueva nuevamente sufrió otra agresión, esta vez por parte del entrenador Abderrasek Chevy. Corría el minuto 93 cuando Al-Fatet recibió la opción de un saque lateral. La pelota cayó cerca del banco de suplentes del cuadro local y el peruano se acercó para realizar el cobro. Mientras se disponía a ejecutarlo, el estratega del Ava manoteó la cabeza del mediocampista nacional, quien reprimió el ataque. Finalmente, el encuentro entre ambos no pasó a mayores. Tras esa victoria, el Ava alcanzó los 28 puntos y escapó de la zona de descenso, lugar que ha sido ocupado por el cuadro de Cristian Cueva. ¿Y tú qué opinas de la agresión que le hicieron a nuestro compatriota Cristian Cueva en Arabia Saudita? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir esta información a tus amigos. Y recuerda, un peruano informado es un peruano que se respeta. Conmigo será hasta un próximo video. Chau, chau.